Decirle a toda la gente lo que está sucediendo, porque han desvirtuado un poco lo que está pasando. Cuando ella va a ser candidata, cuando se presentan todas las candidatas, se firma un reglamento en el cual se dice que la candidata no puede estar casada ni tener hijos, es un ítem que hay. Y nosotros, el grupo, pertenecemos al área cultura, pertenece al área reina, y por lo tanto, quien tiene que hacer el hincapié en esto y hacerlo cumplir es mi persona. Así que creemos que Macarena ha hecho un gran, ha sido un reinado muy lindo el que ha tenido ella y que nos ha representado fabulosamente, y no porque esté ella al lado mío, se lo digo, lo he dicho en todos los medios de prensa que me han hecho reportajes, estamos muy orgullosas de ella, y también esto hace que ella sea la persona, habla de su persona, porque esto nosotros, acá está Yoli, que es la coordinadora, que les puede decir que unos meses antes de casarse, nosotros hablamos con ella y le hicimos recordar del reglamento, y bueno, por supuesto que iba a priorizar también casarse, así que es algo que está en el reglamento y nosotros solamente lo hemos hecho cumplir, algo que a mí me lo dispuso el intendente y por ende tengo que hacer.